Música Si quieres ver este programa online en directo, al igual que toda la programación de este canal, lo puedes hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Ahora te cuento que la empresa Royal Yacht comercializa aquí en la República Argentina los Freestyle Cruiser, que son juegos para el agua que se adaptan a distintas embarcaciones pero qué mejor que ver la nota completa y contarte de qué se trata. Fíjate. Música Los juegos y entretenimientos inflables para embarcaciones son una sensación en todo el mundo. Europa y los Estados Unidos marcaron tendencias con estos elementos que se adaptan a las embarcaciones y son entretenimiento para toda la familia. Estos productos ahora están disponibles en la Argentina y los comercializa la empresa Royal Yachts. El Freestyle Cruiser está fabricado con los mejores materiales y artesanías para proporcionar un producto que funcionará tal como se diseñó cada vez que se despliega. Está construido con 28 onzas de firma Tex, el vinilo de grado más alto de la industria. Música El Freestyle Cruiser es soldado íntegramente con aire caliente utilizando tecnología de vanguardia. Este diseño supera todos los estándares de construcción de inflables recreativos en todo el mundo y tiene una garantía de 3 años. Música Cada juego o slide Freestyle Cruiser trae de serie accesorios estratégicamente colocados que permiten un contacto mínimo con el casco en la instalación, diseño ligero con cuerpo del juego separado y subestructura de base para un fácil montaje y maniobrabilidad. Se fabrican plataformas de piso rígido, trampolines, toboganes, piletas y demás juegos de agua que se adaptan a los distintos tipos de embarcaciones o necesidades de los clientes. Música Las escaleras inflables antideslizantes son ultra fuertes y ligeras. Están equipadas con superficies antideslizantes que proporcionan un ascenso seguro y cómodo. Vienen de serie con un pulverizador de agua de ajuste universal montado en cada lado de la entrada deslizante para permitir una forma conveniente de rociar agua. Las cubiertas de los juegos tienen una superficie ultra resbaladiza que propulsa a los usuarios rápidamente. La lámina se puede personalizar con el logotipo o nombre de la embarcación. Los anillos de acero inoxidable de alta calidad se montan en numerosos y estratégicos lugares predeterminados, en el soporte del juego y piernas, para amarrar el juego al barco con el menor contacto posible con el casco. Música Todos estos juegos de agua, como les decíamos, ahora están disponibles en la Argentina. Para más información podés ingresar a www.royaliots.net Música 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 Música